Se está armando aquí Team Invitación o Team Ranking Aquí te reabre bola La discusión del otro día Dejémosla Pero la gente es Team Ranking Bueno, ya estamos Torna, Jesús, ¿qué decís tío? Desubicados El otro día El otro día compartí El viernes con tres bellezas Pero estaba yo ahí solo Y me teníais arrinconado Por favor Eso me parece lo peor Que se puede decir, tío ¿Cómo le vas a quitar a un chaval su plaza? Mi invitación, tío ¿Y cómo le vas a sacar A un pibe Que rapeó durante tantos años Y que no existía FMS La oportunidad de, por todo lo que hiciste Por este país y por esta cultura La toma, te doy el puesto Uno Porque se mete a batallar Porque se mete a batallar de nuevo Y pero si ya Gracias a él está el FMS Por ejemplo, Can Sí, sí, te respeto Te respeto Para eso está la primera temporada Pero ahora, por ejemplo Yo amo a Can Adoro que haya ido ¿De qué le ha servido a Can Estar en la liga? Como aportación de batallas Porque la primera jornada La segunda jornada Éxito Para que lo disfrutemos nosotros Y nos quitemos ese ansia De verlo batallar Vale, tío A ver al rap Vale Pero yo no digo que no disfrute Pero tío Me podéis dejar Porque yo soy team ranking Mirá, o sea ¿Soy team ranking? Mirá a Tirpa O sea, nadie le ponía una ficha a Tirpa Decían Es el más malo De los jueces que se dieron Y fue Y la rompió No, igual Es que Que se replantee su postura de príncipe Vengo aquí al congreso a limpiar Es que sois ese team Eso está fatal No haces cuenta No se puede Soy corrupto por dentro Yo Venga, hombre Yo he nacido en España Soy corrupto por naturaleza Yo también nací en España Y no soy corrupto por naturaleza Eso es fatal Me da mucha pena Por favor, parad Dejad que suba la gente Que se lo ha ganado La gente es team ranking No hay ningún team Pero está bien modificado Ese ranking Ese ascenso Ese método de ascenso Está muy bien modificado Yo creo que se lo merecen Mucho más por historia Que por un buen año Muchos raperos Y raperas En Argentina En Argentina Sí lo que pasó Es que ya desde la primera temporada Metieron a todos O sea, para mí Lo que fue la primera temporada Metieron Tanto a Papo de Toque Gente que la peleó desde el principio Como la gente que la estaba rompiendo ahora Como Trueno Dani Entonces Como que se metió todo eso Ya de entrada Entonces después era medio difícil Decir a ver a quién más metemos De afuera Que haya Influido para este paso Ahí estuvo bien el ascenso Para mí Pero si hubiera quedado afuera Un de toque Por X motivo Y después Para la temporada 2019 Estaba la chance de meterlo Don Cris Pero eso sin duda Hay que optar Por la invitación Eso es una falta de respeto Eso no Eso yo no estoy a favor de eso Si uno desciende Que descienda O sea No, no, no Que descienda Que no haya estado nunca Que no haya estado nunca En la competencia Si no estuvo nunca Sí, olvidate Que no haya sido invitado En un principio Como pasó con Khan Si el día Escúchenme Escúchen este ejemplo Si el día El día de mañana Escúchame Si el día de mañana La semana que viene Agarra piezas Y dice Vuelvo a las batallas Y le empieza a rapear de vuelta La rompe Es piezas El año que viene Se baja a tal MC Y lo puedes invitar ¿Por qué no lo invitarías A uno de los tornos? O sea Si yo le puse el ejemplo Yo tengo que no Yo amo piezas Y para mí se le pico ¿Cuánto tiempo lleva el equipo compitiendo? En plazas matándose Para Pero no me puse Para el equipo con piezas Cristina Te lo pido por favor Pero es una persona Que se ha ganado su puesto Le puse el ejemplo Le puse el ejemplo Sobre Acru y Zaina Le puse el ejemplo Entre Acru y Zaina Y se quedaban con Zaina No Pero piezas No 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 Me van a echar Ustedes ven batalla Yo no lo puedo creer No me estoy enfadando Parad Jesús está transgresando Totalmente lo que se habla Lo que hay aquí No No Tim Jesús No te van conmigo Callad Que es pasado Tim Jesús Olvidate No pues sí La cosa fue que Nosotros lo que dijimos fue Yo Disfruto más bien De competir a Acru Si Acru se merece su puesto Por su Sí No No te puedo creer No digas eso Te lo voy a decir Te lo voy a decir Hay censura en este stream Hay censura en este stream Porque a Cristina Hay que censurarla ya Me estoy interrumpiendo Tío Es moderador A salvo Echalo Jairo Rosito Rosito Estoy indignado Estoy indignado Pues yo entiendo Que sea invitación Yo prefiero que invitar a la gente Sí Pero si los requisitos Que tú me pones Es ascender y matarme Partirme el culo Compitiendo Y me he partido el culo Compitiendo ¿Por qué va a entrar Acru Antes que Zaina Que se ha saltado el cole Para ir a competir No entiendo Pero Acru puede entrar O sea La gente de FMS Puede agarrar y hacerle una copa A Acru De campeón de FMS Sin que participe Pero escúchame Que yo no te digo Que Acru No se me gusta estar en FMS Y que Acru No sea el mejor MC de Argentina Yo eso no te lo niego Pero por algo salió Por algo salió la norma Por algo salió la norma También la invitación La invitación no excluye O sea No mete dentro El merecimiento Pueden invitar al primo Del organizador Si quieren Pero no me quites Los dos primeros puestos Del ascenso Porque esos está también Que se van a clasificar Ah Pero esos están fijos Pero los dos del ascenso ¿Por qué me vas a quitar Un sign así quedó primero? ¿Me lo vas a quitar Del ascenso Para que entre Acru? Pero eso no pasa Gris No está bien No está bien Lo que yo conseguí Es que si Decime No, no, no Digo Si quedó cuarto O sea Yo no lo estoy poniendo Obviamente Si queda primero Se merece su ascenso Porque tiene plaza directa Si queda tercero Tiene playoff Pero si queda cuarto ¿Por qué tenemos que tirar Del ranking? Es un rey Entiendo lo de la invitación Lo agradezco Me parece maravilloso Porque podemos ver a leyendas Como Can competir Podríamos volver a piezas competir Y a todos los que quieran Pero me sigue pareciendo Una falta de respeto Hacia un chaval Que se ha partido el culo A competir en el ranking Pero yo no te digo De sacar los dos puestos Del ranking Por ejemplo Este caso Este año FMS España Hubo dos descendidos Y dos retirados Dos retirados De la liga ¿No? Los invitados fueron Can por historia Súper justificado No tiene que No tiene que matarse Compitiendo Porque ya lo hizo Diez años atrás Y Tirpa Por más que no haya sido El cuarto en el ranking Si no hubiese competido En la Red Bull O lo que quieras Era invitado Sí o sí Porque Tirpa Viene desde 2018 Siendo de los referentes Saliendo internacionalmente Y dejándolo muy bien Parado a España Haciendo un pibe Nuevo Entre comillas Se lo merecía Más que muchos Que estaban en consideración Ahora Yo los dejo A los dos puestos Del ascenso 100% Se lo ganaron Todo bien Pero si hay retiros Sí Pero si hay retiros Invitada A los que Vienen atrás Y capaz Quieren competir En la liga Aunque sea un año Lo veo bien Y lo entiendo Por lo que has dicho De gente que no ha tenido La oportunidad De competir Y tal Pero pienso Que personas Como Piezas O como Can Se podrían haber ganado El ascenso Igual que lo ha hecho Tirpa O lo ha hecho Otro competidor Y sigo pensando Lo mismo Para mí El ascenso Se tiene que respetar Está bien Que si Urban Roosters Estipula Que se pueden invitar Personas Una vez Han subido Los del ascenso Está todo correcto No está habiendo Ningún tipo de trampa Pero yo sigo pensando Que se tendría que respetar A un chavalín Que se ha partido El culo A competir Por mucho Que yo vaya a disfrutar Más ver Compitiendo a Can Agarrás 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 Ascendés A los dos primeros Del ascenso Y de última Si querés invitar a alguien Tenés una baja Agarrá a ese invitado Y decís Mirá Que vas a Venir a FMS Listo Bárbaro Vamos a hacer una batalla Para ver Enfréntate Entre el que está En el ascenso Y vos A ver si tenés Pero es una falta De respeto Que se ponga a batallar Ahora con MC Y Polito Imagínate si le gana Toda la carrera De más de 10 años Aparte Vos anunciás una batalla Pero si vos Anunciás una batalla Entre MC Piedra Y cualquiera Que tenga una espalda De campeón Ese MC Piedra Sabe con qué ir Y totalmente Va a prepararse Toda la batalla Porque sabe la vida Del otro Y el otro dice ¿Este quién es? ¿Y por qué tengo que estar Pasando por esto Cuando rapié 10 años enteros Para poner a mi país En donde está? No hay chance Es una falta de respeto Total No es una falta de respeto Porque yo entiendo Que tú curraste Toda tu vida Para tener la escena Que hay hoy en día Y yo solo respeto full Respeto piezas máximo Lo que tú digas Pero para mí Igual que es una falta de respeto Para él Enfrentarlo con un chaval No entiendo Por qué tendría que hacer Una falta de respeto Porque por ejemplo Khan lleva en activo Bastante tiempo Y por ejemplo Te hablo No te voy a hablar De una persona Que lleva menos tiempo compitiendo Pero un Bibi O un El Equipo Que también se llevan partiendo El alma Por la escena Pero aparte ¿Quién son? Hay una parte que respeto También de eso De decir Bueno Si uno se viene partiendo El lomo todo el año Hay tres personas Que se lo partieron Más que ellos Porque son Los primeros dos ascendidos Y el playoff El playoff O sea no es que se lo partieron Por primer puesto Hay tres personas Que se lo partieron más Entonces Claro Entonces a partir del cuarto Ahí ya la discusión Sí se puede abrir Los primeros tres No se tiene que tocar Aquí cada uno Con los suyos Y ya Y como Como ya hemos hablado Como hemos hablado A ustedes Que son unos Malditos peleadores No Ningún respeto Para ustedes Dale Dale A mí Un poco de respeto Al presentador Por lo menos ¿Vale?